Hoy me hace falta una canción Que haga latir tu corazón Y que derrumbe la distancia entre tú y yo Y que me diga cómo hacer para recuperar tu amor Hoy siento frío y decepción Y hay un desierto en nuestra habitación Y no hay manera de endulzar este sabor Quiero decirte que hoy me falta el sol Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Y las palabras se me van Y el desconcierto Me hace reír, me hace llorar Me hace saber que no seré feliz Hasta que vuelvas Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Y entre el amor y el desamor Me falta el cielo Y hoy más que ayer puedo decir Que no seré feliz Hasta que vuelvas a mí Hoy siento frío y decepción Y hay un desierto en nuestra habitación Y no hay manera de endulzar este sabor Quiero decirte que hoy me falta el sol Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Y las palabras se me van Y el desconcierto Y el desconcierto me hace reír Me hace llorar Me hace saber que no seré feliz Hasta que vuelvas Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Y entre el amor y el desamor Me falta el cielo Y hoy más que ayer puedo decir Que no seré feliz Hasta que vuelvas a mí Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Y hay un desierto en nuestra habitación Sin ti no las de mi corazón Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Dime ¿Qué es lo que tengo que hacer Para recuperar tu amor? Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Despierto y es una pesadilla Cuando contigo no estoy Sueño despierto con tu piel Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Y como endulzo este sabor Quiero decirte que hoy me falta el sol Sueño despierto con tu piel Y no te tengo Sé que no seré feliz Hasta que vuelvas a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!